Y continuamos con más aquí en De Todo Para Todos. Oiga, ¿usted sabía que un detalle hace la diferencia? Pues ¿con quién más vamos a estar? Con Trisha. Trisha, una gran diseñadora de aquí, del pueblo de Cabo Rojo. Trisha, ¿qué tenemos para hoy? Pues mira, hoy tenemos un detalle hace la diferencia. Se trata sobre cómo un pequeño detalle en tu vestimenta puede causar una gran diferencia tanto para cómo tú te ves como cómo otros te perciben. Ok. Con tan solo que tú cambies aquí de soñada una cosita. Como pueden ver, el outfit está sencillito, ¿verdad? Sencillo, exacto. Y se ve plain. Se ve... Yo llego hacia un lugar y... No dices nada. No digo nada. Ahora, un detalle hace la diferencia. Vamos a ver. Dale, dale. Por aquí elegimos este collarcito que tiene este broche doble. Y las pantallas floradas. Vamos a ponernoslo rapidito. Ay, quédense que me comió. A ver, ya estamos en la transformación. Ya estamos en la transformación. Ahí vamos. ¿Ven cómo va cambiando? Wow. Increíblemente. ¿Sabes? De una y no, todavía no me he puesto las pantallas. Vamos a ponerme las pantallas para que ustedes vean cómo va. Sigue cambiando el outfit simplemente con añadir prendas, accesorios. Que los accesorios, a veces decimos, ay, los accesorios no son importantes con que tengas la vestimenta que sea bien bonita. Da, 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 no da. Los accesorios hacen la diferencia. Un detallito hace la diferencia. ¿Y rápido? Y rapidito. Miren qué sencillo. Oye, ¿cuánto nos hemos trasladado? Nada. Sin embargo, acabamos de elevar un outfit que era totalmente sencillo, vago, sin decir nada, a uno superior a algo que uno llega y sí, causa un impacto, hace una diferencia y el detalle crea un estilo totalmente diferente. Ok. Y si quieres seguirlo complicando, ponos pulseras. Podemos ponerle pulseras. Podemos ponernos sortijitas. Vamos a elegir, estamos con lo violeta, vamos a quedarnos, ¿verdad? Con lo violeta. Ya podemos, una sortijita, miren qué bonito. Vamos a ver, vamos a escoger una pulserita. Acá hay unas que me encantan. Sunshine cover. Miren qué hermosa. Y ya ustedes vieron. Y ya. El outfit cambió totalmente. Totalmente. En par de segundos, transformada totalmente. Para esas personas, Tricia, que nos están viendo a esta hora y quisieran cambiar ese look, quisieran un detalle, hacer la diferencia. ¿A dónde tienen que comunicarse y a dónde tienen que venir? Estamos localizados en la 43, calle Carbonell. Aquí, junto a Imagen 2000, que el salón lleva muchos años. Y pueden comunicarse al 787-454-2370 a través de WhatsApp. Ahí a la orden. 787-454-2370. ¿Y en las redes? Tristicoco.com. Ah, de nuevo. Tristicoco.com. Sencillito. Así que ya usted sabe, si usted quiere verse diferente o un detalle, hacer la diferencia, venga aquí donde Tricia, que ya la va a transformar. Ahora seguimos con mucho más aquí en De Todo para Todos. De todo para todos.